Con los datos preliminares que tenemos de acta, que han llegado a través de los medios oficiales, los presidentes de las casillas y los auxiliares que nos han facilitado esta, los datos preliminares arrojan un resultado para el precandidato Octavio Pedrosa del 44%, de Marco Gama del 22% y de Javier Nava del 32%, ello con el 80% de las actas que han sido transmitidas a este pleno de la comisión.